Inver, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día. Seguramente hicieron o hacen un relevamiento de este temblor que preocupó y asustó a los tucumanos, sobre todo la gente que está más cercana a Trancas, ¿no? Sí, es la primera hora que se trabajó con el relevamiento. Y bueno, se continúa. Yo creo que no hubo deporte de daño y ninguna, digamos, vida humana o problemas con la instalación de la población. Bien. ¿Cuáles son las principales recomendaciones ante un sismo, Inver? ¿Qué tiene que hacer la gente? Bueno, las principales recomendaciones, sobre todo en las ciudades grandes, los habitores, mantenerse en espacios abiertos, ¿no? Si es lo posible. Irrepentidamente, como en la mañana, muy temprano. A ver si podemos repetir, porque se cortó allí la señal, sobre las recomendaciones. Sí, sí. Tratar de no utilizar ascensores, tratar de estar alejados de lugares de bosque, de árboles, de lugares donde tengamos riesgo de caída de algo. Bueno, sí, también tratar de, digamos, de no utilizar los servicios eléctricos, ¿no? Cualquier aparato, digamos, o ascensores, o como lo que esté relacionado con la energía eléctrica. Bien, perfecto. Esta mañana hablábamos con un geólogo, Andrés Folguera. Él nos explicaba que Tucumán está en una zona sísmica, pero por ahí no habíamos tenido hace poco tiempo, o en los últimos años, un temblor de estas características, de esta magnitud tan importante que se percibió hasta en zonas bajas, ¿no? Sí, se habla de algunos 50 años que no tenían movimientos de tipo Tucumán. Tucumán se encuentra en una zona, en el mapa, en una zona moderada, con respecto a los que son movimientos sísmicos. Salta, que quizás están, uno de los que has dicho, más vulnerables que uno es. Sí, exactamente, sí. Zona 2 sísmica Tucumán, bueno, mucho más moderada, como decía usted, respecto con Salta, Jujuy, Mendoza también y San Juan, que por ahí son provincias que están más acostumbradas a sismos de mayor intensidad. ¿Hay construcciones antisísmicas aquí en la provincia de Tucumán, este Inver? Las construcciones antisísmicas, todas las construcciones, digamos, tienen, a través de lo que usted veía, ingeniería, son antisísmicas, obviamente, pero bueno, para la, como digo así, para el nivel de, digamos, de sensibilidad que tenemos nosotros en la provincia, ¿no?, en la región. Pero bueno, obviamente, seguramente hay lugares y hay construcciones, en Cuyo sobre todo, donde tenemos mucho más riesgo, como usted lo dijo, en donde de repente seguramente hay otros tipos más avanzados, quizás, o muchos más desarrollados para el programa sísmico, ¿no? Seguro, seguro que sí. Sí, uno pensaba por ahí cuando ve imágenes de Chile, por ejemplo, un país que está acostumbrado a temblores de gran magnitud, inclusive con daños materiales, ve cómo se habla de construcciones antisísmicas, o también en México, y uno pensaba también aquí en el norte argentino, que, bueno, de alguna manera también podría implementarse eso por ser una zona sísmica, pero bueno, por suerte no se dieron terremotos importantes en los últimos años. No, no tenemos un problema serio, digamos, con respecto a ese punto, ¿no? Pero bueno, de todas formas, como le digo, la ingeniería está también, o sea, en todo lo que está desarrollado, se desarrolla a través de lo que son los proyectos que se aprueban, se aprueban normalmente con una carpeta, donde de repente toda esa parte es antisísmica, con respecto a la región, con respecto a lo que nosotros tenemos como valor, eso está reglado, ¿no? Seguro. Bueno, están todavía, de todas maneras, en contacto con la gente de Tranca, particularmente para seguir con este relevamiento. Sí, como le digo, desde el comienzo, a los dos minutos prácticamente, porque fue fuerte, prácticamente sin que todo el territorio de Tucumano, en la vecina provincia, se comenzó a trabajar en el relevamiento, en contacto con solo el gobierno, y se sigue trabajando en el relevamiento con la gente de bomberos, con la gente de civiles, de municipios, obviamente de policía, se puso todo en alerta, ¿no?, por este movimiento, y bueno, se sigue viendo a ver si es que tenemos alguna novedad con respecto a alguna infraestructura, o algo que haya sufrido alguna concesión. En caso de reportar algún daño, ¿a qué número se tiene que comunicar la gente? Y el número de emergencia nuestro es de defensa civil, el 103, que está abierto a las 24 horas, y los 365 días, que está para, digamos, justamente para el participo de, digamos, de emergencia, ¿no? Y bueno, si no, obviamente, 9-11, bueno, exactamente, no más niñas de emergencia, que son emergencias médicas, 107, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, por último, también, Inver, le pregunto, seguramente haciéndote un monitoreo permanente del caudal de los ríos, bueno, se habla de que esta semana podemos tener una ola de calor, puede haber algún tipo de tormentas, eso también seguramente nos mantiene en alerta allí desde defensa civil. Sí, es lo que en esta temporada es regla, para nosotros la alerta continúa con el efecto, estamos informando con el efecto de diciembre, en contacto con las alertas que da el Servicio Meteorológico Nacional, para el tema, ahora, ola de calor, en su momento, pero bueno, no sé de cárcel, si puede haber algún tipo de precipitaciones locales, así que bueno, siempre estamos con, digamos, con esa investigación continua, digamos, con esa recopilación de datos continua, y para ver cómo se va manifestando esto, ¿no? Muchas gracias por la comunicación telefónica, que tenga buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Estábamos hablando con Ramón Invert, subdirector de defensa civil de la provincia de Tucumán.